La actriz Sigrid Alegría fue la protagonista del último capítulo del programa de entrevistas Liderado por Martín Cárcamo de Tuatún y en ese espacio confesó duros momentos que le tocó vivir hace ya algunos años El año 2007 cuando sufrió un accidente automovilístico que la tuvo gravemente herida En ese momento ella reconoció también en este espacio haber sido adicta a las drogas Y obviamente esto le gatilló una serie de desbarajustes en su vida que terminaron con este accidente Vamos a revisar parte de la conversación que tuvo Sigrid Alegría con Martín Cárcamo en De Tuatún ¿Desde cuándo venías consumiendo cocaína? ¿Desde adolescente? ¿Desde adulta? Desde que empecé a exigirme ser lo más flaca posible para seguir con la pega ¿Eso tiene que ver con el peso? ¿Con la sensación de cumplir con la expectativa física? Me mantenía flaca con energía y me servía, me funcionaba Pero llegó un minuto en que yo necesitaba salir, ¿cachai? Necesitaba salir porque encontré que esta euforia constante era agotadora y necesitaba encontrarme con la ternura Ya tenía un hijo que ya era un poco más grande también ¿Y alguien cachaba esta realidad o tú la manejabas ahí sola? Muy poca gente, casi nadie Porque yo no la consumía para carretear, no era algo social La consumía para trabajar Para no engordar Crudo relato de Sigrid Alegría sobre esta adicción a las drogas que tuvo hace algunos años Y que ella reconocía que por las exigencias de bajar de peso ella la consumía Y no era un afán recreativo como mucho se especuló en su momento El relato de Sigrid Alegría obviamente está en extenso en lahora.cl Donde está la conversación que tuvo la noche de día domingo en De Tú a Tú con Martín Cárcamos Lo dejamos invitado entonces a seguir informándose en www.lahora.cl ¡Gracias!